Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo solucionar problemas de cámara a través del reinicio de ajustes de cámara en OKTEL WP20. Pues para esto tenemos que entrar en la aplicación de cámara. Y luego tenemos que entrar en los ajustes a través de este icono aquí en la esquina derecha. Y tras eso, la última opción de la lista será restaurar los valores predeterminados. Pues lo pulsamos una vez y luego tenemos que confirmar a través. Sí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!